Entonando las notas del himno nacional e izando la bandera salvadoreña, así inauguró la Alcaldía Capitalina el mes cívico que conmemora los 198 años de la independencia patria. Salvadoreños, hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de ser hijos de esta hermosa tierra llamada El Salvador y de tener una gran ciudad capital, pero también sabemos que es momento de que construyamos juntos una nueva gesta para transformar la ciudad a base de cambios positivos. Estamos seguros que una forma de rendirle tributo a nuestra nación es convertirla en la tierra donde todos los salvadoreños encuentren oportunidades y en la capital apostamos a eso. Que Dios, la unión y la libertad acompañen siempre a nuestro querido El Salvador. Que Dios los bendiga a todos y damos por inaugurado este mes cívico en conmemoración al 198 aniversario de nuestra independencia patria. El acto fue amenizado por tres bailes tradicionales que representan las tradiciones y cultura de El Salvador. El alcalde Mason también detalló las actividades que realizará la comuna los días 14 y 15 de septiembre en la víspera y celebración de la independencia. En la víspera de la independencia patria vamos a ser en la plaza cívica Gerardo Barrios. A partir de las cinco y media de la tarde vamos a tener diferentes actividades con música en vivo, vamos a entonar el himno nacional, vamos a tener fuegos artificiales y esperamos pues una importante concurrencia para que podamos vivir ese patriotismo, ese orgullo de ser salvadoreños para que podamos celebrar como se merece nuestra independencia en el centro histórico de San Salvador, en nuestra ciudad capital y también pues el 15 de septiembre por la mañana en la Plaza Libertad también vamos a tener la tradicional ofrenda floral, estamos invitando también a todos los órganos de Estado para que nos puedan acompañar, la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República también y poder hacer la tradicional presentación de la ofrenda floral a nuestros próceres en la Plaza Libertad. Entonces les agradeceríamos pues que puedan comunicar y hacer extensiva la invitación a todos los salvadoreños, a todos los capitalinos de estas celebraciones que tendremos el 14 y el 15 de septiembre en conmemoración del 198 aniversario de nuestra independencia.